En el caso de la señora Teodora, ella tiene una lesión en el talón. Lo que nosotros veíamos en el ultrasonido preoperatorio eran todas las lesiones que tenía en la femoral. No tenía peronea ni tibial posterior adecuada. De hecho, la tibial posterior tenía completamente ocluida y la peronea con alteraciones en el flujo. La única arteria que tenía en el pie era la arteria tibial anterior. Nosotros siempre nos gusta hacer una planeación en el ultrasonido preoperatorio de la paciente. Desde la planeación decidimos que íbamos a hacer un acceso retrógrado, en la cual nosotros hacemos solamente el acceso tibio-pedal para mejorar toda la circulación femoropoplitia. Fue toda la planeación que hicimos preoperatoria. Y después hicimos todo el tratamiento de la femoral y de la poplitia con una mejoría importante con la arteriografía. Y aquí ya en el postoperatorio lo que nosotros obtuvimos fue un PAC clase 1. Y como tiene ocluida la tibial posterior, nosotros por ultrasonido vimos que el flujo de la arteria plantar es un flujo retrógrado. Entonces ese flujo nos permite llevar mayor circulación en esta herida para que esa lesión en la paciente pueda cicatrizar. Toda esta ayuda que nosotros tenemos extra con el ultrasonido pre, trans y postoperatorio, pues nos sirve para tener una mejor idea de un pie hemodinámico y evaluar directamente la herida que está afectada y tratar de llevar mayor flujo sanguíneo a ese nivel. Como es en el caso de la señora Teodora, que no podíamos, por vía de su angiosoma afectado, mejorar la circulación de la tibial posterior. Mejoramos el flujo de la tibial anterior y por vía de retrogrado esperemos que esa herida pueda cicatrizar.